¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este canal. Estos son los DJI Mic, tal vez los micrófonos inalámbricos más populares que hay hoy en día en el mercado. Y en este video te voy a explicar a configurarlos de manera correcta para tu cámara. Y adicional a eso vamos a probar la calidad de audio de estos micrófonos con los Rode Wireless Go 2. Así que empecemos. Estos micrófonos nos vienen presentados en dos versiones. Una de ellas nos trae dos micrófonos, un receptor y una respectiva base de carga que lo más probable es que ya hayas visto varios videos en YouTube sobre esa versión. Y la otra es la versión sencilla que nos incluye un micrófono, un receptor y varios accesorios. Y quiero invitarte para que veas cuál es el contenido que hay dentro de esta caja. Seguramente DJI te va a dejar igual de sorprendido que a mí en la manera en que ellos presentan sus productos. Y en esta pequeña caja viene presentado los DJI MIG versión sencilla. Es una caja con una fotografía impresa del micrófono junto con el receptor. Y en su respaldo tendremos información básica del contenido de la misma. Al abrirla nos encontramos con la documentación de garantía, con unas reglas de seguridad, la guía de inicio rápido y una funda de transporte que destaca por su excelente calidad. Esta cuenta con dos compartimentos, en uno de ellos nos viene la funda antiviento, un cable doble para carga y datos, un cable para conectar el receptor a cámaras, un conector Lightning para iPhone, un conector USB-C y un adaptador para zapata fría. En el otro compartimento nos encontramos con el micrófono, que sinceramente es muy pequeño. Este cuenta con una pinza de sujeción y la calidad de los materiales con que está construido es muy premium. También nos encontraremos con el receptor, que cuenta con varios orificios, pines y una pantalla táctil para poder operarlo. Pero de todos estos botones y funciones les hablaré más adelante. Estos micrófonos cuentan con un almacenamiento interno de 8 GB, un botón de grabación, emparejamiento y podemos acoplar en él una funda antiviento. En el otro costado está el puerto USB-C de carga junto al botón de power, que al dejarlo presionado por 3 segundos encenderá el micrófono y un LED de color verde. Y si presionamos el botón de grabación interna tendremos un indicador LED en color rojo. También lo podemos ubicar en nuestra ropa por medio del clip e imán que nos incluye. Y en la parte inferior tiene unos pines para carga si es que tenemos dicha base. El receptor tiene un jack de salida para cámaras y otro para monitoreo del audio en tiempo real. Un botón de encendido y puerto USB-C para carga y datos. Su pantalla táctil es una gran novedad. Aquí podremos configurar el modo, la ganancia del receptor y del micrófono de manera independiente. El volumen de los auriculares, idioma, brillo, vibración, grabación, entre otros. Este display será nuestro mejor aliado a la hora de crear contenido con estos micrófonos, porque nos brindará información necesaria del audio en tiempo real a la hora de utilizarlos. Otro gran plus es que gracias a los adaptadores que nos incluyen, podremos conectarlo de una manera fácil a un smartphone o tablet. O usando la pinza, podremos acoplarlo en la zapata de nuestras cámaras. A partir de ahora, voy a empezar a probar la calidad de audio de estos dos micrófonos. El DJI Mic versus el Rode Wireless Go 2. Y en este momento me encuentro en el estudio donde grabo mis videos. Y a pesar de que este lugar no está acondicionado acústicamente de la mejor manera, siempre se me va a colar el eco. Es por eso que el audio que usted va a escuchar en este momento, es un audio que viene directamente desde la cámara, para que podamos apreciar la calidad del audio en este tipo de condiciones. Te invito para que a partir de ahora, dejes un comentario para saber cuál de estos dos micrófonos capta mejor el audio en este tipo de situaciones, si el DJI Mic o el Wireless Go 2. Adicional a eso, te voy a dejar un texto con la información del micrófono que estoy utilizando y la configuración que he realizado dependiendo del tipo de cámara. Ahora me voy a trasladar a otro lugar donde la contaminación auditiva va a aumentar y puede afectar la calidad del audio que captan estos micrófonos. Aquí me encuentro en una situación donde la contaminación auditiva es mayor. Estoy sobre una avenida donde hay el paso de alto tráfico, como pueden observar. Y esto es un momento ideal y crucial para nosotros probar la calidad del audio de estos micrófonos. Quiero que usted me diga qué tal se escucha el audio en esta situación, tanto en los micrófonos DJI Mic como en el Rode Wireless Go 2. Los tengo conectados en este momento en la cámara Aero 11 Black. Espero que la calidad del audio de estos micrófonos en este tipo de condiciones sea bastante aceptable y usable. Ahora las condiciones son un poco más favorables para este par de micrófonos. Me encuentro en un lugar donde la única contaminación auditiva es el ruido de algunos insectos como chicharras y algunos pájaros. Quiero recordarte que todo el audio de estas pruebas, incluida esta, está sin editar. ¿Cuál se escucha mejor? ¿El DJI Mic o el Rode Wireless Go 2? Deja un comentario, quiero leer lo que piensas. En estos momentos me encuentro yendo hacia un lugar donde la contaminación auditiva es mayor. Aquí la contaminación auditiva es bastante alta por el ruido que genera este río que pasa en este lugar. Y puede afectar la calidad del audio que captan estos micrófonos. Quiero que usted me diga en la caja de comentarios qué tal se escucha el audio en esta situación con el micrófono DJI Mic y qué tal se escucha el audio en esta situación con el micrófono Rode Wireless Go 2. Lo que todo creador de contenido anhela y desea es que cuando esté grabando en un tipo de situaciones como estas es que la voz se destaque sobre los demás ruidos que hay en el ambiente. No sé qué tal lo vayan a hacer estos micrófonos ya que este par de micrófonos son omnidireccionales y captan el audio en 360 grados y se va a escuchar mejor cuando se encuentre cerca a la fuente principal de sonido. Solo me daré cuenta a la hora de editar este video, así que vamos a continuar con las pruebas. Y finalmente este es el audio que me otorgan estos micrófonos cuando los tenemos conectados en un smartphone. En este caso será un iPhone. Y esto lo podemos hacer de una manera fácil gracias a los conectores que nos incluye este producto en cualquiera de sus dos versiones. Y esto será un punto a favor con respecto a estos micrófonos, ya que no vamos a tener necesidad de estar comprando adaptadores y cables extras para poder conectarlo a smartphone. Sinceramente la calidad del audio de este par de micrófonos es muy buena. La verdad la diferencia que hay entre uno y otro es muy poca y dependerá prácticamente del gusto y afinidad por cada una de las marcas. Rode tiene la ventaja de que lleva mucho tiempo en el mercado, pero DJI lleva hace algunos años incursionando en el apartado de micrófonos y esta vez lo ha hecho muy bien. Otra cosa que nos puede inclinar a escoger entre una marca y la otra es que los DJI son más versátiles y más fáciles de usar. Su receptor cuenta con una pantalla táctil la cual nos va a permitir configurar estos micrófonos de una manera más rápida que estar usando cada uno de estos botones como sucede en este sistema. De Rode hay que destacar que con la aplicación Rode Central ahora ya podemos tener preces de acuerdo a la cámara que nosotros estemos utilizando. En este caso yo tengo el prece para la cámara Ero 11 y para la cámara Sony ZB1 y lo que debemos de hacer es más sencillo, solamente colocar el receptor en la cámara y bajar el nivel del volumen de la cámara como nos lo indica el fabricante. Por su parte con los micrófonos de DJI tendremos que cuadrar tres volúmenes, el volumen del micrófono, el volumen del receptor y el volumen de la cámara dependiendo de la cámara que tenga conectada. Eso es bueno que lo tengas presente, que no trae los preces como lo trae el de Rode. Otra de las grandes ventajas por las cuales me he decantado por los micrófonos de DJI es que para descargar los archivos que grabamos de manera interna en el micrófono lo podemos hacer en un smartphone, en un iPhone, en un iPad, en un ordenador sin necesidad de utilizar alguna otra aplicación. Lastimosamente con estos micrófonos sí o sí debemos utilizar la aplicación Rode central pero la del ordenador, en un iPhone no lo podemos hacer y en un iPad menos. Personalmente le he escrito a esta compañía en varias ocasiones para que nos den esa facilidad de descargar estos audios en cualquier ordenador y después de tanto insistir y no encontrar una respuesta favorable en este aspecto y leer varios foros de que esto por ahora no va a ser posible, decidí quedarme con los micrófonos de DJI y simplemente es porque a mí me gusta ser un poco más portable. No utilizo el ordenador para editar mis videos, lo hago desde mi iPad o eventualmente desde el smartphone. Otra de las grandes ventajas que tienen los micrófonos de DJI versus a los Rode es que estos nos van a durar 14 horas la batería, en este nos va a durar 8. De igual manera en ambas situaciones, ya sean 8 o 14 horas, es mucho tiempo para estar grabando. Por todo lo demás, este par de micrófonos son muy buenos. La verdad no tengo queja de ninguno de ellos, simplemente son pequeños detalles que cada uno puede ir mirando para ver cuál se adapta mejor a sus necesidades. Y por último, toca hablar es del precio. Este micrófono en la versión sencilla está en 199 dólares. Este micrófono en la versión sencilla se encuentra en 229 dólares. La versión que viene en combo en este está en 299 y este está en 339 dólares. No son baratos, son unos micrófonos costosos, pero la calidad de audio que nos brindan es muy buena, como pudimos ver en el transcurso de las pruebas. Espero este video les sirva de mucha ayuda para poder tomar una buena decisión y saber cuál de estos dos micrófonos elegir, si es que estás interesado en alguno de ellos. En la descripción del video te dejaré link de compra de estos dos productos por si quieres echarle un vistazo. Y si estás en Colombia, también te voy a dejar un link donde puedes echarle un vistazo a esta unidad que estoy vendiendo porque definitivamente me voy a quedar con los de DJI. Si has llegado hasta aquí y este video te ha gustado, regálame una manito arriba, sígueme en mi red social de Instagram, allí podremos estar interactuando de una manera fácil y rápida. Y suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. ¡Chao, chao!